El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que al menos el 13.9% de la población del estado estaría contagiada de coronavirus, según indican los datos preliminares de un estudio de anticuerpos realizado recientemente. Los resultados provienen de 3.000 pruebas de anticuerpos realizadas como un primer escaneo de la situación del avance del COVID-19. Se realizó en 40 puntos de 19 condados estatales y arrojó que el 13.9% de la población estaría contagiada, es decir, 2.7 millones de personas, aunque cada región varía. La más afectada es la ciudad de Nueva York, con un 21.2% de su población potencialmente afectada. Según los resultados de las pruebas, el 12% de las neoyorquinas serían casos positivos, contra el 15.9% de los hombres. En las comunidades, las personas que se identifican como multiraciales representarían el 22.8% de los casos positivos, mientras que los latinos e hispanos representarían el 22.5% del total y los afroamericanos el 22.1%.